Buenas noches a todos, bienvenidos al show divertido una semana más. Gracias a los que habéis venido, que además estáis animadísimos por lo que veo, y a los que estáis en casa también. Bueno, tenemos un programa muy navideño, muy bonito, va a haber muchos villancicos, porque viene nada más y nada menos que José Merced a acompañarnos esta noche. Y vamos a tener de todo, vamos a tener mucho humor, muchos villancicos, como digo, vamos a tener regalos, vamos a tener de todo. Y como siempre, vamos a tener a Vicky Martín Barrocal. ¡Qué caminata más larga esta, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, qué público más maravilloso para una noche de celebración de Navidad. Estás guapísima, ¿eh? ¿Sí? De verdad que sí. Navidad, Navidad. De verdad que sí. Bueno, es que tenemos, nos han quitado la mesa, Bertín. A mí eso de la mesa no me... esto es mucho porque yo soy de mesa. Pero de todas maneras, hoy hemos cambiado un poco el... Sí, porque es Navidad, porque es villancicos, porque nos juntamos todos, como en toda la familia. Nos vamos a juntar todos aquí, los sillones llenos. Vamos que nos vamos, vamos que nos vamos. Venga, vamos a ir un plato. ¡Vamos, chicos! ¿Qué tal, chicos, paletes? Buenas noches. Buenas noches. Laura, Susana. Laura. Y estos dos. No hay derecho, ¿eh? La verdad es que no hay derecho. Pero, Ale, ¿tú cómo te dejas hacerte esas cosas? Porque lo de Sevilla es una cosa bastante... Porque los sí erguen. Bastante digna, bastante digna. Porque yo tengo dos niños y tienen que seguir comiendo. Ah, claro. Yo por mi familia o lo que sea. Vean a papá así. Me debo a mis niños, me debo a mis niños. Yo lo que busqué es el aplauso fácil. Pero imagínate, el que tiene dos y yo... Imagínate, el que tiene dos y yo que tengo tres. Ponte de pie, anda, mamá frita. Mira. Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que es la noche buena. ¿Habéis fijado las cachas que tengo de Gissel Bunsen por mi madre? Tengo dos cachas de modelo de Victoria's Secret que los dos normales. Victoria's Secret total. Tú no tienes cicle, Victoria. Me voy a tapar, no me vaya a ver cicle ustedes. Que nos ponemos de pie nosotros, pero madre mía. Mira lo que tenéis para allá. Bueno, de aquí para allá, ¿eh? Tú llevas una chaqueta tela de guapa, Bertín, de verdad, ¿eh? ¿Sí? Para hacer alquilar es tela de guapa. Que noche más bonita, ¿no? Que noche más bonita, ¿no? Yo ya me he puesto de pie en el sofá, Agustito. Pero venga, Vicky, por Dios, si no se puede venir más elegante, Vicky. No se puede venir más elegante, por Dios. Anda, anda, anda. Anda, 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 anda. Lo que se puede venir más elegante. Cago en la madre. ¿Y tú? ¿Y tú? Bueno. ¿Y tú? Bueno, yo sé quién estás... de estar en el sofá. Yo. Y si me traen una mantita, me quedo a ver el programa de vestir toda mi vida. Yo te traigo ahora mismo una mantita. Pero vamos, ¿eh? Vamos, te me quedo a poner mi mantita. A ver dónde he puesto la mantita. Aquí está la mantita. Vamos. Mantita, ¿y cómo? ¡No! 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 La mantita. Claro, claro. ¿Queréis un poquito de Anís? La abuela, la abuela de Betis. A mí, queréis Anís, voy a morir a por Anís. La abuela de Betis, señores, ¿qué hacemos con la abuela de Betis? Yo ya aquí me quedo, yo ya toda mi vida. ¿Tú has visto la lechura de Papá Noel sin camisa, todo espechugao? ¿Ah, sí? Sí, es un Papá Noel veraniego. Es Papá Noel cuando vuelve, te da todos los regalos ya y te ha tomado dos vasos. Cuando ha llegado a su casa, Papá Noel. Palete, yo a ti te veo de verdad de aquello de tener el típico, la típica decoración de foto de Instagram que te veo yo a ti. Yo a día de hoy tengo en casa montado cinco belenes. ¡Por chavo! No hagáis U, que no es ninguna exageración. Cinco belenes para mí. ¿Tú eres consciente? Cinco belenes, seis árboles de Navidad. Yo no sé cuántos miles de vatios en bombillas. En mi casa, de verdad os lo digo, ¿eh? Si tú te montas en avión y te pones a dar vuelta por el mundo, nada más que se ven dos cosas iluminadas, la muralla china y la casa de palete. ¿Cuántos árboles tiene dentro el palete? ¿Cuántos árboles tiene? Árboles tengo puestos, mira, en la entrada hay tres, en la parte de detrás del jardín cuatro, en el salón donde celebramos la fiesta cinco y dentro de casa seis. Ah, y en el porche de la entrada siete en Totacoño. Siete árboles. Siete, todos los ha iluminado, todos los ha arreglado. Pero todos echan arreglado con su decoración. Todos con decoración. Bueno, fuera solo con Lu, ¿no? La fachada de la casa. No, con Lu y con Adón, no, y bolitas y todo. Porque es una visita guiada a tu casa. Como decimos aquí, a todo lo que da. ¿Y la fachada de la casa también? La fachada en tipo americana. Tiene el papá noé que parece que va ahí en tantra robada. El papá noé colgado, no. Tengo uno grande en la entrada, a ti por Sevilla. Yo me presto, ¿eh? Cuidado, ¿eh? La casa de Palete tiene que parecer la fega. Con tantas luces tiene que parecer la fega. Yo no soy muy de todo eso, ¿sabes? Yo sí, yo sí. Yo también. A mí sí me gusta. Yo creo que menos es más en casi todo en la vida. ¿Y Susana? En el Puente de la Inmaculada monto yo mi árbol. Después monto mi Belén, que me lo regaló mi madre, que está ahí, que te manda un besito. Y mi madre, hola. Y mis calcetines para los reyes y para Papá Noé. Los celebro en todo. Ahí me voy a ver las luces al centro. ¿Porque tienes niñas también influye o porque a ti te gusta y a Joaquín también? Hombre, a mí yo creo que es muy bonito la Navidad. Vas con tu familia, haces la celebración, la comida, que comes más que nunca, pero bueno. Bueno, pero tú te lo puedes permitir, hija. Tú te puedes meter dos o tres verdes en la semana. Claro. Porque el árbol de Navidad y el Belén, la fecha para montarlo, todo el mundo sabemos cómo es, que en el puente pasado, el de la Inmaculada. Y para desmontarlo, porque yo llegué en junio a casa de mi amigo, yo llegué en junio a casa de mi amigo y tenía todavía el árbol de Navidad montado y la decoración. Y digo, ¿qué pasa? Yo te lo juro, es verdad. Es que la gente me echa mucha cosa para montarlo y luego para quitarlo no es lo mismo. Eso es un rollo. Y ya si pasa de junio, ya dice, ya para que lo voy a desmontar si me quedan ahí menos para volver a montarlo. Y ya te pega todo el año con la decoración. Igual que los polvorones, que no se ponen malos, al final pues te los comes también. ¿Desde cuándo has apuntado tú en tu casa lo que es la decoración de Navidad? Yo por mi cumpleaños pido ayuda para poner la casa navideña. Que es al final de noviembre. Porque yo, antes que todas las grandes superficies, un poquito antes, tampoco me voy a poner en verano como el amigo de mi Ale. Pero yo, en mi cumpleaños, que es al final de noviembre, eso ya está todo... Y las monta tú, las luces, las monta tú. Hombre, las monto yo. Y tú canta mientras monta las luces. Yo canto porque... ¿Qué canta tú? Venga, yo soy el papá no de plástico. ¿Qué canta tú? Venga. Pero móntame, móntame. Que te monto. Hombre, claro, tú me estás montando. Pero yo te voy a decir la verdad. Yo soy de los Reyes Magos. Contigo no quiero nada. A ver, bueno, venga. ¡Olé, Iba España! Y eres... Jorgadito así. Con la escalerita por la ventana. Pero cantando, cantando. Blanca Navidad sueña. Na, 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 na. Y ahora repesia. ¡Campareño! ¡Campareño! Parecía el madroño de Madrid, por mi madre. Qué mala hechura de Papaloé. A mí me gusta mucho verlo y ver los papás cuando los ponen cubriendo. Pero yo soy de los Reyes Magos. Entonces yo soy partidaria de que por las escaleritas que ponemos estas en los barcones, en las ventanas, que estén los tres reyes, como tres castillos. Y todos mirando para adentro y el negrito con la cara huerta así para que se vea que es él. ¡Qué bonito, tío! Lo de Papá Noel es otra cosa traída de... Claro, es que... Es lo mismo, es lo mismo. No, no, no. No, no, que digo, tienes razón. O sea, que es que estamos importando todas las costumbres. Todo Halloween, que Halloween sería el Día de los Magos. Ahora Papá Noel, coño, sin pasión, los Reyes. Pero lo que pasa, el Papá Noel viene mejor época que los Reyes. Claro, es que le gana... Es que se ha bien montarse el negocio mejor, porque llegar 25... Exacto. Entonces, si tú pides los Reyes Magos el día 6 y el día 7 los niños tienen colegio... Está bien, coño, le llegan los Reyes Magos al sol. Es verdad, es verdad. Entonces, eso es cuestión de logística. Vienen en camello, vienen más lentos. El otro viene volando con los correnos. Pero lo importante no es... O sea, lo malo sería quitar a los Reyes Magos por Papá Noel. Lo importante es sumar fiestas. Está el Halloween, lo sumamos al Día de los Difuntos. ¿Para qué vamos a decirle que no es Halloween? Lo bonito es sumar fiestas, ¿no? Qué bonito es... ¿Qué vamos a decirle a quitarla nunca? Claro, quitarla no, hombre. Supámosla todo. Papá Noel, Santa Claus también, que es del americano. Y hasta los Reyes Magos, por supuesto, hombre. Pero que siempre estamos de fiesta, es verdad. Pero que trabajamos también, es verdad. Esta de fiesta después ella trabaja, ¿o no? O la gente no puede ir de resaca a trabajar, coño. ¡Venga, no! Ahí está. Por supuesto. Como vienes tú, ¿no? Como vienes tú hoy, ¿no? Pero tú me has contado... ¿Tú qué arbo montas? Porque lo de Falete es alegría. Es alegría, porque Falete es una buena persona y una bella persona. Y entra en casa una buena persona y ve la alegría por todos lados. ¡Hombre, que no, anda! Además que es que la Navidad... La Navidad es eso. O sea, es alegría. Pero si no, pero es que me ha puesto de mala gente, ¿no? ¡No, no! Totalmente. Oye, que la que se pica por... Hombre, te has dicho, menos es más... Claro. Pero eso se identifica muy fácil. Se identifica muy fácil. Tú tienes en la entrada de tu casa o en el centro de la mesa de tu salón una bandejita con porborones. Esa es la diferencia entre si eres buena gente o no. Ahí está. Piénsate la respuesta. Y muy importante la botellita Dani. Que tenemos ahí dentro siete botellitas, Dani. Perdona, os voy a contar una cosa. Mi abuela tenía por costumbre el 8 de diciembre poner una mesa en el salón. Una mesa con todos los licores, los polvorones, y la dejaba toda la Navidad puesta. Se iban gastando y se iban reponiendo. Es verdad. Pero no la quitaba. Qué bonita esa tradición. Esa costumbre, ¿por qué no la adaptamos en el año? Yo tengo eso aquí. Mi abuela también dejaba siempre en mi casa. Yo recuerdo esa infancia mía que siempre había porborones. No tenías que ir a buscar, lo estaban, lo veía. O sea, que, por ejemplo... Así... Sí, sí, eso. Así te has... ¿Qué no puede faltar en Navidad en vuestra casa? Yo, aunque no parezca, soy clásico. De árbol verde. Yo también. Claro, árbol verde, yo me imagino que... ¿Cómo van a ser los árboles y no? Yo he tenido toda la vida uno morado. ¿Morado? Y lo cambié. Sí, sí, árbol morado. Hay blanco, hay negro. He tenido árboles negros también. Y yo no suelo colgar bolas, yo suelo colgar mantecados. Entonces, va y chocolatina. Pero un árbol morado... Y tú vas desmontando el árbol y cuando llegas, ya pasas los reyes, ya nada más que tienes que recoger el árbol porque te has comido las bolas. Que son, digamos, son mantecados. No, en serio, pero... Y cuando recoges el árbol nunca te cabe en la caja, ¿verdad? Nunca. Tú sacas el árbol de la caja y cuando lo recoges nunca te cabe. Ah, pero ¿vosotros ponéis árbol artificial? Hombre, claro. Ah, no, yo no. Es normal. No, hombre, en mi vida hay que poner un árbol artificial para cortar un árbol. No, un árbol, pero un árbol que yo tengo de siempre, aunque no tenga nada. Sembrado. Seco. Sembrado. Pero, hombre, ¿eso no crece o lo cambia? Seco, no, 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 pero de años. O sea, seco, que ya está seco, que no tiene verde, que no tiene... ¿Sabes? Eso no va a ser, eso no va a ser. Claro. Sembrado y jardín, ¿no? Pero menudo mojón de árbol. Un árbol sin nada verde, todo seco. Lleno de gorriones. Ella no pone luz. Y de cagar de pájaro. El árbol con los gorros. Seco con cagar de pájaro. ¿Qué clase de Navidad es? Seco, guardaba los árboles sin verde y yo le echaba... Bueno, esto no ahora, pero yo le echaba mucha tinta dorada y los pintaba, pero no tenían... ¿No tenían verde? No, seco. Se le habían caído todos los árboles. Señores, ¿ustedes todos tienen árboles artificiales? Hombre, claro. Y naturales. Naturales, pero verdes. De los dos. Claro, es que un árbol seco es un cadáver. ¿Diréis un cadáver? Pues yo, ¿qué quieres? Este árbol ha muerto. Pues yo lo ponía... A mi madre le encantaba. Yo soy de los tradicionales en todo. En todo. Sí, sí. Se te nota, se te nota. Pero la gente a mí no me hace que yo soy el que monto el portá de Belén en mi casa. Yo no me lo creo. O el puentecito, el papel de plata por debajo, la montañita de cartón, piedra. La bandera en el río, los patitos. De chico lo hacíamos, era divertidísimo, hombre. Además, de un año para otro, unas figuras eran así de grandes, otras eran más chicas. De tres o cuatro Belénes los juntabas todos y digo, coño, estos son los gigantes de no sé qué. Y el otro, los liliputienses. Yo lo que pasa es que siempre cuando estaban los niños que eran más chicos, yo los dejaba allí para que jugaran. Entonces poníamos todas las figuritas para que jugaban. Entonces ponían a lo mejor, donde estaban niños ponían una cabra, donde estaban la mula y el buey ponían a los reyes magos. Pero también lo bonito es, oye, no tenerlo de exhibición, sino de tenerlo también que vayan entendiendo que forma parte de la cultura navideña, aunque sea jugando con ellos. Mi padre, cuando terminaba de poner su musgo y todos sus aviones, su portada de Belén, nada más que tú querías ser así para coger un muñequito, te daban una torta que te dolió una semana. Que ellos no se tocaba, había invertido, Samuel, toda la tarde o toda la mañana con nosotros ahí con un cuidadito de que no se te enganchara todo el forraje aquí en la manga. Y ahora terminaba tú y querías tocarlo. No, hija, no, eso no se toca ya hasta después de los reyes. A jugar, dice. Tú, tío, mi casa no dura, un azar. Pero ¿no se cambian los Belénes? O sea, ¿el mismo Belén te dura una vida entera? No, hombre, no. No, eso se pierde. Igual que la decoración del árbol. Al final la decoración del árbol, tú puedes decidir un año poner las bolas doradas. O sea, la gente lo cambia, ¿no? Porque es que yo estoy sintiéndome como que yo no lo he hecho nada bien. Pero el Belén es como una juventud. No, hombre, lo has hecho de aquella manera curiosa. Porque no es lo normal, lo has hecho una cosa no habitual. Hombre, y el Belén siempre es lo mismo, en nacimiento. Oye, ¿y alguien está en algún Belén viviente? Sí. ¿Participando? Sí. Oye, yo he sido Virgen María. Bueno, yo en el colegio, yo en el colegio, sí. Yo también. Yo creo que por ahí hemos hecho casi todo. ¿Os gusta participar en el modelo? Sí, sí, sí. A mí me encantaba. Después hay una sorpresa, ¿eh? Porque estaba yo súper gordita y te ponían la túnica de Virgen María y era mi momento favorito del año. Porque era cuando únicamente me podía poner una túnica y no se me notaba lo gorda que estaba. Y ya no se metían conmigo. Porque a ti te tocaba la Virgen María, a mí me tocaba ser buey. A mí no me gustaba ver el viviente. Yo siempre era buey. El buey. Bueno, ¿y las películas de Navidad? Esas películas que siempre las ponen en Navidad. Ojo, qué pesadilla. Eso me da... Eso es un rollo, ¿verdad? Sí, eso es un rollito, ¿eh? Nada, es una pesadilla. ¿Qué película os gusta ver? A mí es Mujercita. Mujercita. Pero la versión original, la antigua. La antigua es la buena. Esa la ponen todos los años. La antigüedad. Y la de qué bellos vivís, ¿no? Es típica. Mi padre la ve todos los años, todas las Navidades. La de solo en casa, ¿no? Hay uno de solo en casa en Navidad. La de solo en casa. Buenísima. Yo es que de pequeñito yo he mamado la Navidad. Y yo voy a contar honesto hasta que es verdad. En la película, hay una película, no me acuerdo cómo se llamaba, de Santa Claus, que hay un momento, creo que se llamaba Else. Me parece que la película es Else. Y hay un momento en el que el trineo tirando por los renos, tirando por los renos en el Central Park de Nueva York, va bajando. Va bajando porque resulta que la gente ya no creía en la Navidad y era la gasolina del trineo que la gente creyera en la Navidad. Iba bajando porque ya la gente no creía en la Navidad. Y de repente, en el medio del parque, sale el Erfo, estaban haciendo un reportaje de televisión y dicen, por favor, que estamos en Navidad. Y toda la gente viendo ese programa, por favor, que la Navidad es lo más bonito del mundo, la familia, rollo americano. Y de repente, empieza a subir el trineo y yo allí llorando, Guillo. Unas lágrimas que me caían, los niños diciendo, ¿qué le pasa a mi padre? Yo siempre he sentido, a mí las películas de Navidad es que me encantan. Siempre he tenido ese espíritu navideño. Aunque no parezca, ¿verdad? Es verdad que sí. Son bonitas, ¿no? Es bonito. Yo en Italia... No, mira, oye, quien más sensible es el Sevilla. Sí, es verdad. Yo cuando viví en Italia, me sorprendió que yo en Italia era la de Fana. Era una bruja y es la que te traía, o sea, la que hacía como de Papá Noel. ¿Puede aquí no se viste de Papá Noel ni nada de eso? Porque es que le pega todo el hecho de disfrazar. Bueno, bueno, tú sabes cómo es él. Bueno, se disfraza de muchas cosas, pero de Papá Noel no, ni nada de eso. Es una buena idea, para este año. Bueno, él fue en el Puerto de Santa María, fue de rey. Ah, fue rey mago. El rey más feo del mundo. Se vistió de merchó, de merchó. Y le salió ardiendo la carroza. Tú viera tirando niños. Acabas de decir el rey mago más feo del mundo. Uy, qué feo. Yo cuando lo vi, yo que es rey más feo. Susana, de su marido. Sí, sí, era un rey muy feo. Y cuando le salió ardiendo la carroza y tú viera niños saltando por allí, y yo decía, ya la he liado aquí. Ya los niños no van a creer en nada. Porque los reyes magos de Norma no arden. Y tú estás ardiendo. Y tú estás ardiendo. Porque son magos, ¿no? Tú estás ardiendo y esto no puede... Oye, vamos a llamar a nuestro invitado, ¿no? Claro. Chicos, vamos a llamar a nuestro invitado. No podemos esperar un minuto más. Venga, vamos a presentar esta noche aquí en el escenario de este programa a José Merced. Vamos allá, Awe. Buenas noches. ¡Ey! ¡A dentro! ¡A dentro! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Segunda vez aquí, ¿no? ¡Bueno, chaval! Segunda vez. ¿Por qué me quedan? ¿En la primera? Claro, me la perdí. ¿Tú estuviste en la primera? No, porque yo estaba malita. Bueno, digo, qué infectada de eso. Es verdad que tranquilos estábamos ese día, me acuerdo. ¡Ya no se acuerda! Me acuerdo con Aero, Aero. Por eso es que yo te acuerda. Los polvorones y los pestiños. Mirad, una cosa que no me ha hablado, de los pestiños, de la rosquilla, de la Navidad. Es verdad, sí. Es solo a pestiños, qué alegría. Y la hambre que había. En aquella época cuando yo iba al colegio, no había la hambre que había. Y uno lo puso a la calle de la Merced, por el barrio Santiago, uno lo a pestiños. ¡Qué alegría! Y las castañas, ¿eh? Las castañas. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Bueno, ¿qué tal? ¿Tú cómo vives la Navidad? Yo la he vivido muy bien. Ahora la vivo muy normal. Muy normal. O sea, defíneme muy bien y defíneme normal. Hombre, muy bien antes porque estábamos todos. Ah, pues es lo que pasa, nos pasa a todos. Y esto nos pasa a todos, yo creo. Ahora nos falta mucha gente. Y son días que son muy señalados, te acuerdas de muchas cosas. Y tú de niño, ¿cómo la pasabas en Jerez? Bueno, de niño era, nosotros empezábamos la Navidad un mes antes, noviembre. Claro, claro. Noviembre, en todos los patios, allí en el barrio Santiago, en el barrio San Miguel, todos los patios, la gente con una cacerola, con una sartén, no sabía que había más. Una botella de anís y los pestiños, y todo el mundo ha cantado y a bailar. Así nos llevábamos dos meses. Las zambombas de Jerez, que son tan conocidas, pero ha cambiado mucho. Patrimonio en materia de la humanidad ya, las zambombas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Claro, ya. Debería de serlo. Hombre, por favor. Debería de serlo. Es un grupo. Pero una zambomba, es un grupo. Hay gente que no sabe lo que es una zambomba. Os voy a decir una cosa. Cuenta que es una zambomba, porque habrá gente que no sepa lo que es. Bueno, pues la zambomba, la zambomba es una cosa muy nuestra, donde desde chiquitito yo me acuerdo de ir con mi padre al campo a cortar la caña, el carrizo, el carrizo, se le ponía el trapo ese mojadito con agua y venga, pum, 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 pum. Y así nos llevábamos dos meses. Y las miré por otro lado y todo el mundo cantando. Y eso, de verdad que la zambomba de Jerez... Es bonita. Hay que ir a verla y viene, además viene gente del mundo entero. Es verdad, es verdad. Pero salen a las calles, ¿no? Para explicarlo bien. Salen a las calles, las calles de Jerez... Salen a las calles, están en los patios de vecinos. Y eso es una cosa del pueblo. Toda la vida ha sido, sobre todo en los patios de las casas. En los patios, en los patios. Ahí, ahí. Acaba la botellita de anís, con mucho arte. Esos poquitos de pesteño. Si a veces había alguna que tenía un poquito más Atenea por borones, algo trincábamos. Pero la verdad que era muy bonito. Pero bueno, se siguen haciendo en muchísimas. Era muy bonito, muy hermoso. ¿Porque recuerda ese momento de Jerez? Sí, hombre. Es una vida de... Toda la vida. Y otra cosa os digo, son meses de hacer regalitos. Dale. De momento me ha dicho, Bertín, que la chaqueta está para mí. No estamos. Te va a tener que gastar un dinero en arreglarla. La llevo a la costurera, que me la arregle. A la costurera. Yo creo que también algo típico, típico, de una reunión familiar, y más en Navidad, que es la época, por excelencia, de las reuniones familiares, es el contar chiste. Sí, siempre está la familia el gracioso de turno o el que se sabe en todos los chistes. Depende del cuñado que te toque. Eso es otra cosa. Es verdad. Eso es otra cosa que la familia... El cuñado que te toque. Entonces, ¿qué? ¿Le vamos a dar paso, entonces? Sí, al huito. Vamos a darle paso al huito. Al huito. Y vamos a darle paso al huito. Al huito, al huito. Al huito. Al huito. Al huito, que no se puede soportar. Al huito. Para los pares. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pasa. Muy bien. ¿Y tú? Hay un huérgate de hoy. También tenemos ahí al perrichi, perrichi. ¿Perrichi? El perrichi es el espíritu de la Navidad. Lo lleva dentro. Y más por las de cosas que te han pasado en Navidad, perrichi. Es que yo tengo... Yo las ruinas las tengo encima por naturaleza. Yo para mí que soy de las pocas personas que ha hecho... ¿Cuándo salí a los bomberos seis veces en mi vida? ¿Sí? Es verdad, ¿eh? ¿Seis veces? Seis veces. Y la gente dice... ¿Cuándo salí a los bomberos y qué pagarlo? Pues te digo yo que es mentira, que es gratis. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Resulta de que un día me llamaron de... De un hombre me llamó en Navidad para ir a su casa a hacer chistes y monólogos, ¿no? Y ese día llovió, pero llové de verdad. Y cuando salgo de allí, digo, mi mujer, pues mira, como yo bebí unas cuantas copitas, se ha llevado todos los coches, se ha llevado ya el coche, y de tanto que había llovido en mi pueblo, que es Alcalá, hay dos puentes. El puente romano y el puente del dragón. Bueno, pues el puente romano estaba inundado, y le digo, mujer, hemos cruzado por el puente del dragón. Mira, vale. Cruzamos el puente y había un charco, pero un charco. Y cruzó un coche chiquitito, digo, mujer, si pasa ese, pasamos en otro. Digo, mete primera, pasa despacito. Mira, y mete primera, y cuando estamos cruzando el charco, empieza a acelerar el agua por los lados, pisa el embrague y mete segunda, y pegó el supetón, y ahí nos quedamos ahí en medio. Y empezó a llover más fuerte todavía. Mira, llové que yo miraba para atrás, y las botellas de agua que teníamos en el coche, que teníamos botellas de agua, flotando, porque del agua que había entrado, las botellas flotando dentro del coche. Llamamos a los bomberos, y como teníamos que recoger a mi niña, que estaba en camisón, y que era, pues digo yo, y ya, ya cuando recojamos a la niña y todo, mientras venían los bomberos, ya después digo, ya nos va a dar tiempo ya después de hacer nada. Digo, puedo... No me lo creo. Y digo, mira, mientras venían los bomberos, ¿qué pasa? Y ella, no, y hombre, digo, venga, ya, 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 ya. Y yo digo, venga, y mientras venían los bomberos, eso es un pinchito. No estaba tú caliente, ¿eh? Mientras venían los bomberos, es verdad, ¿eh? Con el agua y todo, y tardaron tres minutos los bomberos. Y te sobró tiempo, ¿qué? Me sobró tiempo. Pero esta historia es verdad. Es verdad. Esto no es una broma. Es verdad, es verdad. Es verdad. Es verdad, y la mujer lo va a matar. Cuando lo vea va a decir, ¿por qué ha contado eso? Pues verdad, que me pasó de verdad, vamos. Pero vino, vino premio. A los nueve meses vino premio. Sí, vino premio. Ya, ahora somos ya familia, familia numerosa. Y eso, esa es una de las seis veces. Esa es una de las seis veces. Pero hubo alguna otra así, eh... Ya la otra vez, ya te la había contado del tirón. Es que la otra vez peligrosa. Porque me metí en problema porque hice allanamiento de morada. Me metí en problema. Allanamiento de morada en la finca de Bertín Osborne. ¿Cómo? Anda. Pero de Bertín Osborne este, Bertín Osborne. Pero escuchame una cosa, es que te estamos... Perdona que te interrumpa, es que te estamos escuchando y como... Claro, lo cuenta así, creemos que es broma, pero es que es verdad. No, no, que es verdad, que es verdad. Es verdad. Lo suyo está diciendo. Que está colado en tu casa. Vamos a ver, espérate, que esto tiene una explicación, a ver si vayamos a quedar. Párate, párate. Párate. Vamos a ver, yo tenía 10 años, yo tenía varios 10 años. Entonces, el 24 nosotros comemos en la casa de los padres de mi padre y el 31 en los padres de mi madre. Entonces, el día 24 siempre llegamos temprano, pero el día 31 pues siempre mi madre hay que ver que siempre llegamos los últimos. Este año vamos a llegar temprano y mi padre tenía caballo, tenía un caballo y lo tenía guardado en un polvero que hay muy cerca de tu finca, Bertín. Ah, Dios, ahora me acuerdo yo de eso. Entonces resulta de que, aro, vamos a enganchar el caballo que son las 4 de la tarde y el hombre que había allí con nosotros es muy bruto también. Venga, ahí. Enganchó un charré al caballo y yo con el caballo detrás, solo, mi padre me echó la montura, yo atrás y ellos alante en el charré con el caballo, los dos. Yo para que son las 6 de la tarde que está cayendo la noche o para las 6 y media vamos a darnos la vuelta. Los menos, pesados niños, venga, vale, vamos a darnos la vuelta. Me cojo yo, me doy la vuelta solo con el caballo y ellos dicen, da la vuelta ahí y se meten de cabeza la finca de Bertín Osbornes, la valla. La valla estaba caída en el suelo y no se veía, y estaba tapada con las hierbas, no se veía, estaba la valla. Se mete de cabeza con el caballo y hace así, cuando le da para atrás se engancha el caballo en la valla, el animal enganchado pero enganchado. Y Aarón, nos pusimos nerviosos, vino el guarda un hombre que estaba allí trabajando en la finca, ¿qué ha pasado? Mire usted, ¿qué ha pasado esto? Empezamos a tranquilizar el caballo, le quitamos todos los arreos, echando la agüita y con una estenaza cortando el alambre donde se había enganchado. Y cuando terminamos de cortar el último alambre, un pescherón, pero un bicherraco, y empezamos así, nos retiramos y hace el caballo para dentro de la finca. En un segundo lo perdimos. En un segundo lo perdimos. Estaba buscando el caballo por allí, ¿dónde se ha metido el caballo? Dios mío, de mi alma. Las 8, en aquella época no había móviles. ¿Te acuerdas los móviles que había antes? Eso se quedaba sin batería a las dos horas. El arcatel, ese era muy bueno para pelearte con tu mujer o con tu marido. Claro, ¿eh? El arcatel. Es porque como tú cuerdas con un arcatel, no cuerdas con los móviles de hoy en día. No es lo mismo decir tequilla, ¡pum! Que decir tequilla y le das rojo. Los móviles de hoy en día no puedes... No puedes sacones. Bueno, a lo que voy. A lo que voy. A lo que voy. A lo que voy. Resulta de que buscando el caballo por allí, la noche echamos encima y yo con 10 años y yo recuerdo eso como un trauma, de verdad, porque yo ya me acuerdo de verdad que pasó al final, si encontramos caballos, si me comís o me dieron los cuartos en la finca de Bertín. Los cuartos. Y ya que ahora tengo 37 años, estoy yendo a un psicólogo y todo por eso. Por por... Y porque yo recuerdo que por las noches me acuesto, me acuesto y tengo flas de que voy corriendo por la finca de Bertín persiguiendo un caballo blanco. De buena primera me sale de un olivo un mariachi allí cantando ranchera y digo, te casas aquí. Qué bueno. Te casas aquí. Qué arte. Y claro, entonces la psicóloga me ha dicho a mí, tú lo que tienes que hacer es enfrentarte a tus miedos. Y aquí estoy. Bien, bien. Muy bien. Es que es la primera vez en la vida que alguien ha hecho allanamiento de morada para dejar algo. Entonces yo, Bertín, ahora que te tengo delante por primera vez te puedo contar esto que esto es más verdad que vamos, lo está viendo mi madre y mi abuela y sabes que es verdad. Tú te has fiado de si tú tienes un caballo de mar. Percherón, percherón, ¿eh? Percherón. Percherón. Percherón, qué pasa. Me da algo. Qué bueno. Qué bueno. ¿Entonces no encontraste el caballo? No me acuerdo qué pasó, no me acuerdo cómo terminó la historia. Pero tienes que estar aquí, vamos. Yo tenía 10 años y se lo digo a mi padre y le digo, padre, voy a contar esto y dice, padre, no lo vayas a contar, Y digo, ¿qué no de qué? El caballo diría, yo me voy a quedar tranquilita aquí con el vertín. Y Erguito, ¿y Erguito, tú en Navidad tienes alguna cosa que has contado? Yo lo más gordo, pedirle matrimonio a mi mujer en Sierra Nevada, no había sitio para pedir matrimonio. Navidad, bueno, un espíritu navideño me entró a mí para pedirle un matrimonio y bueno, nevando, de hecho, a los dos nos gusta esquiar y bueno, le voy a hacer un regalo, una sorpresa. Le dije que dormíamos en Granada y ella no sabía a lo que iba, claro, no hizo mal tiempo. Yo siempre miro el tiempo antes de ir a Sierra Nevada porque es una jodienda llegar allí, ¿qué hagas? Bueno, como yo había pagado el hotel, el hotel me había costado sueldo y medio y digo, yo tengo que ir, sí o sí. Vamos ahí mi mujer, que no, que va a ser mal tiempo, chiquilla, que no. Bueno, llegamos peleados, Sierra Nevada, digo, el anillo va para atrás, el anillo para atrás y allí estábamos de repente, estábamos guiando y hace la niebla, eso nos avisa, eso es como en el mar, eso hace plum. Y yo estaba allí ya más perdido que un sordo en un baile. Mira, yo no veía de aquí a la loza esa. Pilar, Pilar, escúchame, hasta que la pude coger de la mano y pegámoslo poquito a poco, llegamos abajo, yo nerviosito, perdido para darle anillo. Nada más llega abajo unos pocos amigos míos de Sevilla, y yo, ¿te vas a tomarte una copita? Una copita me voy a tomar, yo no me tomo. Y yo, me duele un poco la pierna mi mujer, yo llevo sin ver al Tristán dos años, ¿cómo no te has querido tú tomar una copa que tú siempre, ah, no tengo ganas, yo ya, ¿te ha pasado algo? Que no, que no tengo ganas, vámonos ya. Mira, que te voy a decir que por tu cumpleaños que no dormimos en Granada, vamos a dormir en Sierra Nevada. Anda ya, qué bien, porque su cumpleaños es el 10 de enero y creo que es el 10 de enero. A lo mejor le ha cagado, a lo mejor le ha cagado. Total, tengo un malo para la fecha. Y cuando, ah, qué bien, y no voy a decir la cadena de hoteles, pero se llamaba Sol y Nieve. Bueno, ese día había nieve nada más. Y ya después cuando entrábamos, piscinita climatizada, viendo nevar, en bañador, y esto lo voy a contar mismo, me va a matar. y le pido patrimonio de la siguiente manera, estamos en la habitación, veníamos de la piscina, bernuditos los dos, y le digo, pilábamos el amor de una manera que no lo hemos hecho nunca. Y me dice, déjate de tontería, en guita, ve que va a liar, déjate de tontería, y digo, contigo prometida, y le di el anillo. ¡Olé! ¡Olé! Pero bueno que boni, contigo prometida, contigo prometida. Pero no aplaudáis porque se lió a llorar, ni hicimos el amor, ni nada, y digo, si yo llegando a ver esto, no te doy el anillo y ni de coña, vamos. Y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, que me... Dígate el amor. Hasta que salga esto, creo que estoy casado con ellos. Me encantan los dos. Un chiste de Navidad de noche buena, lo que sea, tenéis. Sí, tengo uno de Navidad que un compadre que llama a otro y dice, compadre, ¿a dónde anda? Dice, pues nada, aquí estoy comprando unas vacas, unos caballos, unas ovejas, algunas casas y pesebres. Dice, jove, ¿qué te ha tocado la lotería? Dice, no cojones, que estoy montando el portal de Belén. era noche buena y las niñas se habían empeñado en llevar al novio a la cena de noche buena. Y el padre era un rancio antiguo, se ha parado antiguo y dice, ¿qué no viene aquí el niño hasta que no se case? Venga, papá, convence al padre. Ante allí el padre nos habló en toda la cena. El niño allí a su tejito comiendo, aquello era un sevillavet y allí todo el mundo una tensión. No quería saber nada. Todas terminan de cenar allí intentándole sacar cosas al padre, cantando a Villancel y que el padre se levantó y se fue a su salita del cortillo. Así como está Susana. Sus en agua por lo alto, su copa de cisco, viendo a José Merced en Navidad en Canal Sur, cantando allí, su chimenea buena y su ginebrita del puerto. Y está allí el padre y le dice, llégate con mi padre, que tú eres entrante. Al final mi padre traga. Se va el niño allí asustado. Tú le dices, cuando él hable, tú, y llega el niño y le dice, buenas noches. Y el padre, allí viendo a José Merced, viniste allí. Y al cuarto de hora le dice, buenas noches, que no te había visto. El niño asustado. Y yo, blanco. Con la niña, tú, no, para arriba, para abajo. Y yo con el susto se le escapa un pelo de los que se te resbalan por el pantalón. Y la guillo, una peste. Allí no se podía estar. Y hace el padre decir, levántalas en agua y la perra allí. Dice, linda, fuera, fuera. Y el niño se queda más tranquilo y dice, guillo, menos mal, hacía la culpa a la perra. Pero le hace tres o cuatro preguntas y el pantalón cierra allí y el niño otra vez. Y la guillo, qué peste más malo, qué peste. Allí no se. Levanta así la en agua y la perra allí. Linda, venga, venga. Y el niño se relaja, se relaja tanto que dice, si le va a estar echando la culpa a la perra, yo me voy a pegar a la otra. Y hace, eso ya no era un salón, solo era un contenedor abierto. Mirá, levántalas en agua y dice, linda, fuera, hámelos los dos para afuera que este tío los va a matar. ¡Linda, linda, linda, ¡Ay, por favor! Este tío nos mata esta noche. ¡Ay, por favor! Tío que iba todos los días pasando por la calle, por Triana, andando y se causaba de un barcón, ¡Adiós, Pandareta! Y el hombre mirando para arriba, al día siguiente pasando, ¡Adiós, Pandareta! Y se dio cuenta de que era un loro, un loro estaba allí todos los días y dice, ¡Vaya, te era el loro que yo! Al día siguiente ¡Adiós, Pandareta! Y ya se encontró uno de frente, si yo vaya a tener el loro, tío, que todos los días que paso por aquí ¡Adiós, Pandareta! Dice, que yo, pues como estamos en Navidad, compro una caja de petardos y cuando el loro te diga Pandareta, enciende un petardos y se lo tiras. Que pasa como ya te dice más de Pandareta seguro. Y este que era más bestia y se fue a las minas y compró un barreno. Y al pasar el día siguiente por allí ¡Adiós, Pandareta! Y encendió el barreno y lo tiró y echó media fachada del bloque pizaba. Y al día siguiente pasa por allí y dice el loro ¡Adiós, Pandareta! Que yo no te pude ensinar con el terremoto. ¡Adiós, no te pude ensinar! ¡Eso es buenísimo! Al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente el tío se enteró en el piso donde vivía el loro entró sin que se diera cuenta y le dice al loro ¡Dime ahora, Pandareta! Lo trinca del pico y hace así el loro. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El hombre, mira, me he acordado de uno. El hombre que va a confesarse dice ¡Padre, me confieso de que he hecho las compras de Navidad con mucha antelación! Dice yo, pero esto no es pecado. Dice, pero es que he hecho las compras de Navidad con mucha antelación. Dice, ¿cuánto de antelación? Dice, antes de cabrera de cabrera de las tiendas. ¡Ahí, cabrera de las tiendas! El mangas se lo vio pegar. El de cabrera de las tiendas. ¿Dónde queda la menuda? Ustedes sabéis que muchas veces, sobre todo nochevieja, nochebuena es más familiar, pero nochevieja se quedan los amigos y... Por Toki. Oh, el Toki. El Toki se cargó una cena nochevieja. De repente está con los amigos, las parejas, todos, hombres, mujeres, todo el mundo allí. Y de repente dice el Toki, Patri, a la mujer, Patri, dime algo que yo me sienta muy orgulloso, pero que me dé un montón de coraje a la vez y me sienta triste. Algo que yo me ponga muy contento, muy contento, pero que me dé coraje, que sea algo muy molesto para mí. Y la Patri dice, pues te voy a decir una cosa, Toki. Eres el que la tiene más grande de toda la mesa esta. El que la tiene más grande de toda la mesa esta. Se cargó aquello, las mujeres cabreadas, Toki. De toda la mesa. Dice, venga, hijo, venga, que vamos a montar la Navidad, vamos a montar, a decorar la casa. Y dice, venga, está hablando pa, relájate, tú sabes que yo soy ateo, yo no celebro la Navidad. Dice, entonces, ¿qué vamos a hacer con el videojuego y la videoconsola que te van a traer de los Reyes Magos? Y ese niño, a él lo ves recién nacido, no me voy a llevar. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Y nos acompaña, nos acompaña porque ahora vamos a hablar de villancicos, vamos a hablar de villancicos, vamos a hacer un juego de villancicos. Y yo voy a decir una preguntita y la respuesta cuando reservamos, cuando reservamos la respuesta vamos a cantar un pedazo de villancicos con la ayuda de esta gente y de José y de todos los pedazos de artistas que tenemos aquí, ¿o no? ¡Claro! ¡Vámonos que nos vamos! ¡Vámonos a la primera! ¿Cuál de estos villancicos se ha traducido a más de 300 idiomas? ¿300 idiomas? ¿Blanca Navidad o Noche de Paz? Ahí la suelto, ahí la suelto. Noche de Paz, seguro. Noche de Paz. Noche de Paz. ¿Blanca Navidad? ¿Qué es lo que dices? Noche de Paz, ¿no? Yo creo que... Noche de Paz, ¿no? Hombre, Noche de Paz yo creo que es antes que Blanca Navidad. Sí, yo... Nos quedamos... Yo no lo sé, yo lo que no sabía es que había tantos idiomas. No sabía tanto idiomas. Yo lo sabía. Hombre, Blanca Navidad. ¿Con qué nos quedamos? Noche de Paz. Nos quedamos con Noche de Paz. Pues habéis acertado la primera porque hacéis Noche de Paz y otra vez ya la depresión. Vamos allá. Mira. Toma, toma. Aquí la arranca, aquí la arranca. Noche de Paz. Noche de amor, para el sol brillar ya, los ajedillos cantando de atrás, gloria a Dios, gloria al rey celestial, vuelve miñito Jesús, vuelve miñito Jesús. Se han traducido a 300 idiomas y todavía no sabemos la letra de 37, yo tampoco, yo no me la sabía. No traes una asolación, la, 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 la. Parece que es así. Que os gusta un cachondeo, que os gusta un cachondeo. Apunta ahí otro idioma más, 301, en la 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 también está ahí. Esto es un poco Maciel, ¿eh? Maciel, Maciel, Maciel. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál de estos villancicos nació en Venezuela? El burrito sabanero o el cristo de Palacagüina. El burrito sabanero. El burrito sabanero. Hoy, como en Navidad, estamos acertando todo. Esto es una barbaridad. Es cierto, la respuesta correcta es el burrito sabanero. ¡Bien! Bien, en Navidad. ¿Cuál es el burrito sabanero? Hay que cantarlo. Hay que cantarlo. Tanto más, ¿eh? ¡Ada, a da! Con mi burrito sabanero voy camino de Belé. Con mi burrito sabanero voy camino de Belé. Sin Belé, sin Belé. Voy camino de Belé. Sin Belé, sin Belé. Voy camino de Belé. ¡Qué! ¡Hola! ¡Hola! Pero, digo, ¿tú no has hecho un nuevo momento en que podamos cantar, no? ¿Cómo es? ¡Vamos a ver! No tiene nada, son dos frases. Gracias, gracias. Es que ya no lo sabemos mucho. Camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. ¡Vamos con el siguiente, por favor! ¿En cuál de estos villancicos la protagonista es una tabernera? ¿La Mari Morena o Gatatumba? ¡La Mari Morena! ¡La Mari Morena! ¡La Mari Morena! ¡La Mari Morena, no! ¡Esta hora la tenemos todos! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, se iba a comer un bolquillo! ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma! Ande, ande, la marimorena, Ande, 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 la no se duela, Ande, 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 la marimorena, Ande, 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 que la no se duela. ¡Qué sigue, qué sigue! María, se llama la marimorena, Ande, 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 la marimorena, Ande, 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 que la noche buena Ande, 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 la maribolera Ande, 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 que la noche buena Es una historia muy bonita de una mujer que se llamaba María ¿Esto es una zambomba? ¿Esto es una zambomba? Lo que falta es una amiguita danita, ha quedado un poquito corto No sé si lo sabéis, yo me he enterado hace un rato Que María Morena era una tabernera muy famosa, muy guapa Que irrumpió en el convento de San Francisco en la misa de Navidad Con una jarta de tambores liando un taco de novea Y por eso dice, se formó en Madrid Ah, en Jerez, ¿no? No, en el convento de San Francisco Y se formó, desde ese día dice, se ha formado la María Morena Porque no va a la muela que digo hoy Yo me imagino a la María Morena Así guapa y morena, nada más que te faltaba Zeta Pernera Anda, 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 anda Ande, anda, anda, la María Morena Ande, 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 ande que en la noche Ande, 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 ande que en la noche ¡Bien! ¡En Puerto Rébalén! ¡Uy! ¡Vamos! Hay estrella, sol y luna, la vida en Isaoce, el niño abre la cunda. ¡Agua! ¡Hambé, ambé, ambé, la mar y morena! ¡Hambé, ambé, ambé, la noche buena! ¡Qué bueno, hijo! ¿Quién me manda a mí cantando? ¡Cómo lo pasáis! ¡Cómo lo pasáis! ¡Qué bien! ¡Ya venido, más salió del arma! Madroño al niño No le demos más Que con los madroños se van borrachados Que sincero María se llama la madre de Dios El bailoteo que trae ¡Bien, bien, bien! ¡Anda la gente! ¿Cómo está? ¿Cómo se nota? ¡Qué bueno! Vamos a ver el siguiente, por favor Siguiente villancico ¡Vamos ya! ¡Tintín Catalina, Tintín Concesión! ¡Tintín Catalina, Tintín Concesión! ¡Tintín Catalina, Tintín Concesión! ¡Tintín Catalina, Tintín Concesión! ¡Anda! ¡Chirrima la patina! ¡Qué lugazo, maestro! ¡Qué lugo! ¡Bien, bien! ¿Cuál de los dos es conocido como el villancico militar? ¡Arre borriquito o Campanas de Belén! ¡Arre, arre, arre! ¡Campanas! ¡No, no, no! ¡Arre, José! ¿Cuál suena más militar? ¡Arre borriquito! ¡Campanas de Belén no pega en una guerra! ¡Campanas de Belén no pega! ¡No pega, te la dan por todos lados! ¡Vamos a preguntarle a José, por favor! Yo, yo creo, hombre, Campanas de Belén pegan poco, pero... ¡En una guerra te la dan morta con Campana de Belén! ¡Claro que los convoytas, acordáis, cuando daba la campanita, estaba en todos los mexicanos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la campanita! ¡Que la campanita tiene peligro! ¿Cuál es el mismo entonces? ¡Yo creo que es Arre borriquito, creo! ¡Arre borriquito! ¡Efectivamente, ha vuelto a ser también usted! ¡Y es Arre borriquito, hombre! ¡Qué caro! ¡Arre borriquito, no! ¡Arre, arre, arre! ¡A la tarde empieza que llegamos tarde! ¡Arre borriquito, vamos a ver! ¡De mañana piensa y al otro también! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Con la guitarra, sí señor. Dicen que lo llegué a cantar La División Azul, se lo quedó como una especie de himno, porque como lleva tantos tambores y esos villancicos... Pedazo de aplauso para ese pedazo de guitarrista, para Miguel Ángel Contó, por favor. ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Qué bueno, hijo! ¡Vamos con el siguiente! ¿Qué villancico popularizó Manolo Escobar en el 1990? ¿Los peces en el río o dime niño de quién eres? Yo creo que los peces en el río. ¡Olé, este ha sido muy sonado, ¿no? Yo creo que los peces en el río. ¡Tenemos que tener todos la imagen en televisión cantándola, ¿no? Yo creo que los peces, yo creo que los peces como tú dices. ¿Cuál es el que te contesta tú que no me ha contestado ni una, hijo? ¡Venga, los peces en el río, ¿no? ¿Los peces en el río? ¡Los peces en el río! ¡Olé, me he adivinado todas hoy para comer, porque es los peces en el río que arte tenés, por Dios! ¡Anda! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Y yo! Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a reír, los peces en el río, por ver a Dios nacido. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a reír, los peces en el río, por ver a Dios nacido. ¡Oh! 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 Bertín, resulta que yo me he inventado, porque hay muchos villancicos muy conocidos, pero yo he hecho una versión que las quiero patentar, que son villancicos vertineros. ¡Anda! ¡Ah, bien! Entonces yo se lo he dicho a mi hermano, digo, mira he sacado villancicos vertineros, y se lo he cantado y me ha dicho mi hermano, eso es peloteo puro, eso es hojaneta. ¡Ah! ¡Ah, bien sounds! A ver qué te parece. No sabes cómo quedarse así aquí ya. Me va a cantar y una señalificio centrado. ¡Ahora, Rishi! ¡M a mí, a mí! A mi amigo Bertín no poné. Yo le voy a regalar. Un cartucho de burmelo Y tortita bancala porque gloria A mi amigo verdiente y que gloria A mi amigo verdiente y que gloria ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡No se puede montar! ¡No se puede montar! ¡No se puede montar! ¡Qué arte! ¡Qué arte! ¡Qué arte! Tú eres muy pelota. Pero yo también estoy harta de pelota. Me hace falta aquí mi Sevilla porque vamos a montar con todos ustedes un pelet viviente cantando por tanquillos de caer despacito y con un poquito de... ¡Ay, ay, ay! Tenéis que colaborar, tenéis que colaborar, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Anda, gira! ¡Y vamos a montármeles! ¡Y vamos a montármeles! Como en estas navidades tenemos que celebrar mandamos al carajo el coffee y nos vamos a juntar de gambas y langostinos ¡Vamos a ponernos bien! ¡Cerveza también y vino! ¡Y vamos a formármeles! 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 ¡A la mare de Jesús! ¡Tenemos ahora que buscar! ¡Tú sabes, va a ser la mare ¡Ella tiene que mandar! ¡La hemos visto en el Hola! ¡También en el Instagram! ¡En el cumple de Tamara! ¡No se le puede aguantar! ¡Y vamos a formármeles! ¡Y vamos a formármeles! ¡Y vamos a formármeles! ¡Y vamos a formármeles! ¡No me queda más remedio de que ponerte, niño Jesús! Parece una vidita toda vestida de azul como estrella en el pesebre con tu camisa y tu canesú ¡Y vamos a formármeles! ¡Y vamos a formármeles! Estamos todos a oscuras nos tienen que iluminar si no tenemos una estrella los reyes van a pasar Yo tengo aquí una amiga con la cara iluminada Así ahora nueva estrella, nuestro fichaje de temporada De eso ya entiende mucho, por uno con parte almohada Ya sabes de quién le hablo, nuestra estrella va a ser Susana Y vamos por Barbelé, y vamos por Barbelé ¡Olé, olé! ¡Olé! Nos vean la que hemos formado, tenemos los tres de oriente Señores, muy buenas noches, bienvenidos al pesebre O se no le traiga incienso, mejor cantarle una letra Cuíto, cuéntate del cojo y tu perriche de las croquetas En vez de un nacimiento, parece estoy a una fiesta Que traigan ya las bombas, el anillo y las panderetas Y vamos por Barbelé, y vamos por Barbelé Tenemos aquí un ángelito, es un ángel celestial Se llama Laura Gallego y esta noche nos va a cantar Con esto yo me despido, le doy las gracias a Papá Noel Que tengamos buena fiesta, le deseamos desde Belén Que tengamos buena fiesta, le deseamos desde Belén Y ya está por Barbelé, y ya está por Barbelé Y ya está por Barbelé, y ya está por Barbelé ¡Vamos! oye no te quería hacer un par de aprovechar el momentito un par de preguntitas porque yo sé que tú estás ya con el disco nuevo a punto de salir que a mí que yo he escuchado y he visto parte me parece espectacular y que te va la gente del flamenco te lo van a agradecer un disparate bueno yo la verdad que bueno es algo que yo no quiero ser presentuoso pero no me parece que se le llame disco a eso yo creo que es como una obra es una autobiografía mía de verdad porque es un disco que llevamos ahí hemos llevado dos años y medio Antonio Orozco y yo ahí trabajando los dos codo con codo y la verdad que estoy muy contento muy contento porque además creo que de los discos más flamenco y más puro que va a haber en esta época del 2021 habrá que explicarlo un poquito para que se enteren porque la verdad que esto señores va todo con segundas te lo digo yo digo el disco se va a llamar Ori Pandó que es el nuevo día es el sol en gitano y bueno realmente es una autobiografía mía donde empieza en la mina en la oscuridad y al final pues se ve el sol se ve la alegría y bueno y espero que si no lo entienden este año empieza con un martinete empieza con un taranto una carta genero después metemos el martinete que es el cante más primitivo de la historia del flamenco donde no entonces no había guitarra no había lo que había era un martillo y un yunque pero a partir de ahí pasan cosas pasan cosas es que de repente está cantando un actor y hay un rap y que está precioso esa canción es preciosa pero es si tengo algo que contarte se llama ese tema pero realmente claro es que eso hay que escucharlo hay que explicarlo porque yo termino el martinete entro en esa rumba y termina con el mismo soniquete del martinete quiere decirse que no nos estamos yendo de los canones del flamenco eso es bueno a ver que eso lo tienen que entender a ver que lo tienen lo tienen que entender quien lo tenga que entender eso es luego hay un tema muy grandioso que yo creo que será el primer single que lo tendremos en enero en el mercado que se llama jamás desaparece lo que nunca parte que está dedicado a mi hijo Curro y ese tema me parece que es algo maravilloso donde hay una letra que te hace sentir de una manera inexplicable no te va a costar trabajillo cantar mucho mucho me voy a contarte una anécdota grabando el videoclip que yo le llamo yo no le llamo videoclip yo le llamo película porque son tres temas seguidos es como una película preciosa yo lo he visto preciosa es como una película muy elegante con mucho con mucha sensibilidad he hecho y recuerdo que estaba haciendo el tema de jamás desaparecer lo que nunca parte dedicado a mi hijo Curro y la verdad que la gente no sabía que era eso las maquilladoras las peinadoras el otro de la moto y yo vi que estaba todo el mundo llorando es algo que que ya te digo que una vez que esté puesto en el escenario a mí me va a costar mucho trabajo mucho eso lo tengo clarísimo lo tengo clarísimo muchísimo oye ¿otra vez ha sido abuelo? sí afortunadamente sí de verdad después de de esta maldita pandemia a ver si se va ya de una vez he tenido la gran suerte de ser abuelo mi nieto Dante de mi hija Jara y la verdad que eso es bueno yo soy su abuelo que voy a decir pero al niño hay que verlo los ojos del niño celeste esa cara de bueno 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 el niño tiene una hechura para comérsela y tú de abuelo ¿cómo eres? bueno pues la verdad que de abuelo soy muy diferente a a de padre a como fui de papá ¿no? y de papá te coges más joven tienes menos tiempo para los niños por el trabajo por la vida que te toca vivir pero ahora bueno estoy más tranquilito la verdad que disfruto mucho muchísimo he disfrutado de mis nietos tanto de Dante ahora como de Adonaya y Curro que ya tienen 15 años mis mellizos y la verdad que ¿cómo diría yo? yo los mal crío quiero que te diga la madre es muy muy recta madre ¿profesora o cómo es? la mamá es profesora de la Universidad de Francisco de Vitoria en Madrid ¿no? y la mamá es muy recta y como decía mi suegra bien cenota hija que eres maestra de escuela ¿cómo es? o sea y claro llega el horario de la merienda del niño de la cena del baño no sé qué y si lo tengo yo le digo espérate un poquito nada para que le entre a la niña es que papá tú no sé qué digo espérate un poquito que está con su abuelo ya se bañará y si para eso hay algunas madres que son muy estrictas yo entiendo eso madre mía que si es estricta sí, sí, sí vamos a ver el que más fuma de España si yo está mal dicho porque soy cantado y no debo pero mi hija está en mi casa en mi propia casa no es la suya es la mía y si quiero un son de cigarros me tengo que ir fuera de la casa con nosotros con nosotros no, no eso te digo una cosa yo soy como ella me parece divinamente me tengo que estar divinamente claro son los más malos del mundo es que le digo digo niña acabo de comer me tomo un cafelito lo más normal bueno pues te vas a la calle en mi casa no te vas a creer que soy la mía oye ¿cuántos años llevas tú en los escenarios cantando? yo empecé empecé con 13 años llegué a Madrid bueno empecé en Cádiz en el tablao se llamaba así en Santa María de la Cabeza en el tablao ahí empecé y a los 4 o 5 meses de estar ahí en Cádiz ya me fui a Madrid tenía yo 13 años y empecé en Torre Bermeja o sea que llevo ¿unos cuántos? unos pocos yo creo que creo creo que tengo a ver bueno bueno tengo 66 años o sea empecé con 13 eso imagínate y ahora dicen voy a celebrar yo llevo 40 y me parecen mucho voy a celebrar los 25 años voy a celebrar los 10 años digo el día que tenga yo que celebrar oye ¿te sigues poniendo nervioso en un escenario o no? muchísimo cada día ¿sí? ¿de verdad? sí, de verdad cada día más porque una vez que estoy en el escenario y he empezado el espectáculo y hago mi primer temita y veo a mi público a mi gente bien pero cuando estoy en el cabenino y eso 10 minutillos cuarto de hora antes que yo me pongo entre cajas antes de salir al escenario no se lo deseo ni a mi mayor enemigo si tengo alguno no se lo deseo a nadie entra en una taquicardia y no sé el por qué porque muchas veces yo digo pero yo que sé se conoce que la responsabilidad también pesa pero si lo tienes todo controlado todo ensayado aunque esté todo controlado y ensayado no y a ti también te pasa a mí no sí lo que pasa es que tú te busca tu lío te enrolla y dices a mí no me pasa nada y puede ser que puedas con eso pero no también te pasa si no no saldrías al escenario eso te lo digo yo si no no saldrías al escenario si no si no tienes esto que te entra por aquí y que te da como como a ver qué pasa a ver qué pasa no no eso te pasa a ti lo que pasa es que tú a lo mejor lo superas de otra manera pero por supuesto que en el momento que tú sales de ahí entre cajas al escenario lo tienes que tener no 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 bueno pues vale lo tengo claro que lo tienes seguro además oye y en tierra de talentos como como lo pasa ahí te ponen nervioso o no en tierra de talentos me lo paso muy bien me pongo muy nervioso me peleo con más bueno nervioso se pondrá el que concursa coño tú tendrás no no yo también me pongo nervioso porque a veces quiero decir tantas cosas que ya me lío y no ve las que formo no les quiero ser tantos piropos y tantas cosas bonitas los concursar porque me parecen maravillosos hay mucha gente que canta bien pero muy buena muy buena yo de verdad que estoy ya lo dije la otra vez pero muy sorprendido de nuestra Andalucía de la diversidad musical que tenemos pero de todos los palos del flamenco de la danza urbana de los instrumentos que tocan que yo alucino cuando veo un niño con 12 años con un violín con un violonchuelo pero digo bueno esto como es de mi vida que forma de hacer las cosas qué manera de tocar de cantar de bailar es verdad es verdad que hay mucho talento más hay que felicitarles de aquí a los compañeros de Tierra de Talento que lo hacen divinamente que el programa es estupendo bueno yo llevo me parece que los los únicos que no hemos faltado ningún programa nos hizo ya cerca de 100 programas es Manu Sánchez y yo somos los dos únicos que no hemos faltado nunca a ningún programa y la verdad es que si no lo sé el tiempo que va a durar no lo sé pero yo creo que lo voy a hacer de menos porque me gusta es que me gusta o sea me siento muy feliz y además me llevo muy bien con Manu nos entendemos muy bien el Manu muy rápido me coge rápido rápido como una bala pero como una bala cuando él ve que yo no quiero hablar se va para el otro ¿y tú qué vas a decir? porque yo lo he en fin nos entendemos muy bien nos llevamos muy bien es que es muy difícil eso de ser jurado muy difícil pero muy difícil yo lo odio yo a mí no me gusta hacerlo en nada pero es que yo yo lo paso fatal aquí con los chistes pero yo no me considero no me considero jurado ahí Bertín ¿entonces? yo estoy como un espectador disfrutando tanto con los concursantes que hay que no me considero jurado vale pero tú ahora por ejemplo si tienes un concursante que no te gusta ¿qué haces? eso es pues muchas veces le digo di tú que no yo no digo que no le he hecho un muerto al otro me cuesta mucho la verdad que me cuesta mucho decir que no y muchas veces a los compañeros a que sea le digo dale tú yo le doy a la estrella siempre me he hecho a mí el marrón digo pues bueno para cuando me toque a mí otro día es complicado yo que he hecho muchos programas de esos y la verdad es que se pasa fatal lo pasa mal y si son niños peor todavía los niños ya no te cuento un horror yo me he negado a hacer programas ya de ese tipo es que además es que no no encuentras es que no no hay ninguna sorpresa soy yo de nuevo soy yo de nuevo os veo aquí tan tranquilito en una charla tan agradable que yo voy a juntar para los niños nunca encuentra el no no encuentra el no es una faena es una faena cuando yo he presentado muchos programas de esos es verdad vi que estáis hablando de los concursos donde hay niños y hay que eliminar a los niños esos niños tienen hasta traumas muy dolorosos el problema es que cuando tengo que decir que no no sé qué argumento encontrar para decirle que no me cuesta un trabajo horroroso porque nada más el mero hecho de estar ahí con esas edades es que lo ves con 8 o 10 años y dices no le puedo decir canta fatal no se lo puede decir pero es que muchas veces digo yo sería yo capaz con esa edad de ponerme en un escenario y hacer lo que lo que está haciendo este niño que sí que sí entonces claro te empiezas a dar vuelta a la cabeza y ya no te voy a decirle y ya digo que sí pero José es que no le dice no a nada porque además es un hombre un solidario me da mucha pena verdad José que tú eres muy muy veneroso y muy solidario siempre lo he sido pero eso se nace no sé mi madre me parió así y así me voy a morir y mi mujer muchas veces me dice es que eres un noble es que eres un tonto que no sé qué bueno y qué hago pues si me ha parido mi madre así así me voy a quedar claro totalmente no y es una cosa maravillosa pero que además tengo la cosa de que tú sabes lo bonito que es que llega a tu casa y te acuestas una pierna para allá la otra para allá y es la gloria y tu conciencia en paz yo creo que lo único de verdad lo digo de corazón lo único que no he cogido del artisteo es la maldad yo no sé bueno muchas veces me dicen mis propios compañeros dicen es que eres tonto bueno pues qué hago pues ese soy yo ese soy yo yo quiero que me cuentes sobre la música cura madre mía pues bueno yo empecé la Escolanía de la Merced la Basílica de la Merced de nuestra patrona de Jerez de la Frontera empecé ahí con seis años fui niño cantor de la Escolanía después fui monaguillo y hubo un momento que me querían mandar a un seminario a Gupuzco en aquella época imagínate calle de la Merced barrio de Santiago en el patio y llega el padre Guedes el padre Guedes y llega mi mara y la gitanación puesta con el delantado el roete y le dice el padre Guedes mire usted María que vengo a hablar porque los niños tienen mucha vocación a mi hermano Guañara y a mí a los dos mi hermano tiene dos años más que yo y nos querían mandar a un seminario para cura y cogió mi madre y le pegó un empujón al padre Guedes y lo mandó para allá llévame el niño tan lejos le pegó un empujón a cura llévame el niño tú verás tú verás cuando le dieron a la gitana la gitana no sabía ni lo que era eso tú verás me va a mis niños tú verás pero José tú tienes un proyecto muy bonito que cantas a los niños ¿no? enfermos en el 12 de octubre ¿no? en Madrid eso es de verdad música en venas que es una maravilla bueno yo y es verdad que la música cura la música cura porque en primera fila he visto a mujeres y hombres que iban como sin poder ni andar la carita descompuesta ¿no? y cuando han estado en la actuación y han visto la actuación incluso cuando han terminado la actuación he pasado por delante de ellos y se han levantado cuando no se podían ni levantar y se han levantado y su carita era otra eso eso no está pagado con nada eso es lo más bonito del mundo entonces hacer feliz a la gente y que poco cuesta eso y que poco cuesta sí pero eso eso lo miras tú así hay gente que lo ve como un ¿sabes? como un trabajo tremendo mira yo soy de siempre lo digo yo hubo época que además salían los periódicos o sea el cantaoque más benéfico hacía el año era yo y sí sí y además yo sigo diciendo que el año tiene 365 días no sé qué problema hay en escoger fecha y siempre tiene que ser en navidad ¿por qué? en navidad está enero febrero marzo abril y siempre todo se tiene que hacer en navidad es algo que no he entendido nunca sí porque como que la gente con la navidad es como que hay que ayudar como que hay que ser mucho más ¿no? más humano sí bueno pero no hay que serlo todo el año eso tiene que ser una cosa todo el año claro pero entonces tú vas al hospital 12 de octubre y tú le cantas a los niños canto a los niños y a los mayores y a los que me digan y a los médicos también le canto porque creo que si hacen una labor porque hacen una labor maravillosa de verdad que que hay hay además se les ve se les ve que que lo viven que es una profesión vocacional son son se les nota eso se les nota a las enfermeras a la limpiadora eso en el 12 de octubre yo lo he vivido porque voy muchas veces a cantar allí y lo veo lo observo yo observo también aunque me digan que soy tonto pero no soy tonto del top algo veo pero la verdad que sí lo veo lo veo y creo que merece la pena merece muchísimo la pena estar con ellos yo te aplaudo vamos merece la pena bueno José tiene muchos amigos igual que tú por supuesto y tiene unos amigos los reyes por supuesto los reyes son amigos tuyos que además te felicitan la navidad bueno sí amigos te han mandado hasta el crisma el crisma yo diría no yo lo que pasa es que que bueno en cierta época todos los discos míos que salían se le mandaban a la casa real y bueno pues tuve la gran suerte que entonces el príncipe Felipe pues cogía los discos y ahí empezó a escuchar flamenco bueno luego he tenido la suerte de me invitó a su boda personalmente donde fui con mi mujer donde pasé unos momentos muy esbollos de decir ¿qué hago yo ahí? con todos los reyes todos los monos ¿dónde voy yo? bueno tú tú le puedes hablar de rey a rey porque tú fuiste rey en Chipiona ah claro fui rey en Chipiona y en Jerez de la frontera por partida doble rey ¿cómo fue esa experiencia de ser rey? bueno eso es una te pegaron caramelazo bueno bueno te voy a contar te voy a contar es una cosa un poquito yo ni muerto mira el rey Baltazar en Jerez de la frontera mi morado Dios lo tenga en su gloria mi moradito chico mi moradito aquí puesto es la mía y claro íbamos por todos Jerez yo ya los riñones partidos entonces los caramelos en vez de echar solo a la gente se los echaba al morado que estaba aquí y me decían el morado o sea a mí no así así a mí bueno pues de esto que habla de los caramelazos hace así un niñato y le pego un caramelazo aquí al morado y hace así el morado dice niño de tu madre que ya voy para allá yo soy tu padre me cago qué artista Dios mío no lo dejo sino de milagro ya niño ya crecidito un niño ya crecidito y le pegó aquí un caramelazo y no le quitó los ojos de milagro y no vea el morado pero de verdad que lo de pero la experiencia la experiencia es lo más bonito del mundo es más eso fue en el 2000 en el 2000 me regalaron la ropa y todo me regalaron la ropa porque fue lo del milenio fue de las cabalgatas más grandiosas que había en Jerez y recuerdo que me pintaron tanto de Bartasai de mi alma que me llevé un mes un mes cada vez que me duchaba todo negro cuando se me va a quitar esto no se me quita de verdad lo juro que me duchaba y veía la ducha me salía negro tío increíble y es que ocurrió el año anterior a eso ocurrió que el que fue Bartasai o lo que fuera creo que se puso no se puso más bien tostallita no así como como la que venía de Miami en vez de y claro y los niños lo echaron mucho de menos el negro los niños ya sabéis y a ti contigo dijeron y conmigo se pasara me pusieron maca con taquinte taquinta en la mía era rubio o sea que te metieron ahí un mes echando negro un mes oye Bartasai nunca te han ofrecido ser reí pero es muy bonito es que a mí me extraña muchísimo no a mí sí una vez lo que pasa es que no podía por lo que fuera pero sí sí es muy bonito de verdad tiene que ser muy emocionante es una experiencia ahora tiene que terminar como dices reventado termina reventado yo salí salí de la maquinilla y llegué a la calle de la merced que está al lado en la calle de la merced en mi barrio cuando llegué a la peña de Tío José de Pabla ya no me quedaba caramelo ni jugué no me quedaba de nada lo había tirado todo yo lo había tirado todo y entonces lo había tirado y lo como no bajarse claro cuando llegué al barrio Santiago en la plazoleta allí donde está la iglesia de Santiago ¿y ahora qué hago? no, no ya ahí tiré lo que me quedaba y ya todo el mundo cantando, bailando y hasta que no llegué a donde estaba lo de la guardia civil en el cole de San Agustín que allí otra vez ponían cositas pues hasta allí ya no echaba nada se echaba no llevo nada ya me quedé sin nada ahora es ya no los pequeños ve a la gente mayor y ve las caras de ellos desde el trono no te puedo hacer ni idea lo que es eso de verdad eso es para vivirlo eso es una maravilla la gente mayor que te miran y de verdad se creen que eres el rey Bartasar la gente mayor de verdad esto es muy bonito yo me lo pasé muy bien ahora os voy a poner unas imágenes a ver si descubrís qué famoso está detrás de este rey por ejemplo este a ver pero ese que llevo una montera en la mano ah claro es una pista que os estoy dando porque yo sé que se muestra este puede ser puede ser morante morante puede ser morante no por ahí por ahí puede ser espera 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 francisco francisco no francisco ribera que fue rey melchor ahora os voy a poner a otro a ver ahora es que allí no lo veía eso es una chavala es una mujer está muy relacionada sí ya sé quién es con el mundo de la moda sí sé quién es sé quién es vamos a saber quién es sí su hija cantó el otro día antes de esta vez hemos colaborado mucho pero no estamos revueltas Raquel Revuelta muy bien José sí Raquel Revuelta Raquel Revuelta oye en esta ha sido rápido porque no era fácil ya te he dicho su hija su hija estuvo cantando el otro día en Tierra del Talento que no me acordaba en la cabalgata de Triana en el 2008 y a mí me hubiese encantado a ver si cuentan conmigo por alguna ocasión esto es muy bonito bueno y mira qué fotos te traigo por favor Baltasar que estamos ya casi en rey en mago le como la cara eso sí que es un regalo ¿no? eso sí que es el regalo el regalo de estas navidades ese me tiene loco a mí ese a mí me ha dado las navidades las ferias todo esto es lo más lo más grande que me han dado tengo mis dos nietos mi curro y mi adonaya que ya tienen 15 años pero estos chiquititos que me han hecho el 24 o 6 meses me trae por la calle la amargura me tiene loco 6 meses que parece que tiene un año ¿eh? grande tenemos un regalito para él lo que sabe ¿eh? tenemos un regalito nuestro regalo para ti ya eso que es a ver lo podemos abrir ¿no? claro tienes que abrirlo a ver si te gusta ay bien tía que bonito tía el body el body el show divertido el show divertido pero esto esto más vale que se lo ponga rápido no creo no no creo que tenemos un pequeño esto va a ser pequeño ¿eh? sí no pero no sé sí antes de noche buena yo creo pero vamos a poner ¿no? que le va a valer ya estamos todos ya estamos todos con el burrito sabanero yo me voy para Belén ¿no? con mi burrito sabanero voy camino de Belén con mi burrito sabanero voy camino de Belén si me ven si me ven voy camino de Belén es cortito oye chicos vamos a poner unas fotos de Navidad de todos nosotros a ver el que se el que se reconozca que lo explique a ver José madre mía la familia pues eso es un fin de año antes de del lío de la pandemia a partir de ahí ya empezamos con la pandemia eso estuvimos ahí cenando toda la familia entonces no estaba todavía mi Dante pero bueno ahí está mi curro mi adonaya mi mujer y mis dos hijas tu mujer que adoro mi dos hijas te hace mujer me encanta ella ¿y esta? esto es fin de año son tus nietos mi nieto mi curro y mi adonaya que nietos más mayores que nietos más mayores ¿verdad? 20 años ya tienen 15 años son mellizos son mellizos la cara de feliz si es que eso es lo mejor que te puede pasar la vida no te falta de nada anda esta es en Tenerife en Adeje eso es en Adeje que pasamos la noche vieja ahí con Jorge Valdano con José Ramón de la Morena con toda la familia y yo con mi familia y pasamos y pasamos ese año ahí y la pasamos ahí ¿cuánto tiempo llevas tú con tu mujer? madre mía pues te voy a decir una cosa me casé en el 74 47 yo nací en ese 47 47 porque yo nací en el 73 y tengo 47 yo nací en el 73 o sea que 47 años yo nací en el 23 del 9 del 74 madre mía San Francisco el Granda y nada más que iba yo y Franco José 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 y cómo se consigue el seguir a día de hoy después de tantos años en principio con mucho respeto eso es el principio y luego con mucha paciencia también porque yo digo que los jóvenes de hoy no la tienen aguantáis tres minutos al que hace cuatro me voy no sé el por qué otro eso es cierto yo creo que que nosotros pues estamos criados de otra manera quizás y y y yo creo que pero sobre todo hay que tener mucho amor y hay que quererse mucho y y y pasar muchas cosas que pasan en la vida y oye y con 13 años saber saber corregir los defectos de cada cual eso es importante porque todos metemos la pata y tenemos que saber tenemos que saber decir bueno que sí que he metido la pata y reconocerlo y siempre con la verdad eso es lo más no quedan hombres como José la verdad no quedan primordial eso la verdad es la primordial o sea todo lo que sea de de hojana no vale para nada tú sabes que hay una palabra me lo decía esto un político famoso me decía mira tanto en la política como en el amor la palabra clave es confianza claro es que si no la hay si no no hay confianza lo demás ya es y admiración es fundamental la admiración hombre yo te digo una cosa yo te tengo que decir que lo poquito o lo mucho o lo poco que sea hoy en día yo te diría a ti que el 99,9% se lo debo a ella qué bonito por favor tu mujer ahora mismo tiene que estar por lo menos con la laquilita por ella porque hemos pasado tantas cosas tantas cosas juntos y luego dicen el hombre macho es el que mentira mentira la que de verdad tienen dos ovarios como Dios manda son las mujeres y de verdad que ellas son las más fuertes pero las más fuertes en todo en todo porque cuando te viene una cosa grande el hombre se queda hecho un trapo pero un trapo y ella es la que te dice vamos vámonos para arriba que hay que hacer esto que hay que hacer lo otro que bonito por favor la mujer es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad cómo arranca esa historia de amor te costó mucho conquistarla fue ella la que o lo peleaste una cosa pero eras muy chico ¿no? eras muy chico 13 años y con 13 años ¿qué se hacía? yo con 7 la hice en Jerez había que hacer la comunión antiguamente con 7 años y no te dejaban en parvulitos yo me acuerdo llegué a Madrid con 13 años y llegué a la cafetería Tulsa que he estado enfrente de Torre Bermeja allí en Gran Vía ¿no? y bueno pues yo estaba sentado viendo un partido del Madrid como siempre nosotros dos como siempre yo así puesto en la barra y viendo un partido y entró ella con su sobrina así en brazos y me vio y se murió eso es lo que me dijo se murió en aquella época tenía yo unos 61 y 65 kilos vayamos a cuidar y los dos vamos que uno también ha sido mono y la verdad que bueno pues yo cuando miré para atrás me quedé así digo hostia esta niña ¿quién es? a partir de ahí empezamos y yo le decía a mi suegra pues claro los gitanos eran así con cualquiera entonces decía yo mis sobras déjeme usted tía déjeme usted que que me vaya a tomar con la niña un café y me quedaba y me dice no 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 voy a tomar café y digo pues si yo tengo 13 años y dice sí y dice los candavistas gatas yo era muy largo muy alto y dice a mi sois los candavistas gatas me decía digo yo tengo 13 años también total que ahí empezamos y la verdad con 13 años con 13 años y el primer beso el primer beso fue robado además robado que bonito me acuerdo fíjate la película en el cine en Callao viendo Anónimo Veneciano he visto película más mala la resta de mi vida pero bueno Anónimo Veneciano te lo juro y ahí le di un beso robado y casi me dio una tortita en fin pero allá ahí le di su primer besito y hubo unos chivatillos por allí y se lo dijeron a mi suegra uy uy y no verá que salió que yo había estado en el cine y ahora decía ya ya no fuiste más al cine la primera vez que salió conmigo así a sola yo estaba loco por cogerla sola solita y se apagó la luz del cine y el besito esa cosa pero un besito robado eso fue muy bonito muy bonito ¿y cómo te llevaste después con tu suegra a lo largo de los años? mejor que con nadie mi suegra me ha quitado a mí todos los tubores del mundo me la ha quitado a mi suegra siempre me ha dado la razón siempre yo vivía con mi suegra porque mi mujer era la más pequeña y las demás ya estaban casadas y mi suegra siempre en todos los atercas que hayamos tenido discusiones y cositas siempre me daba la razón siempre te ayudó muchísimo muchísimo eso que te lo cuente mi mujer siempre a suya no le ha dado la razón nunca quería más caras que suegra más competente sí a mi suegra quería más caras por eso esa suegra no existe eso no se lleva nada nunca ella hacía así me decía anda anda me decía pero pero delante de ella pero te defendía eso pero delante de ella siempre me decía ¿cuál ha sido la locura más grande que has hecho por amor cuál ha sido? pues ufff la locura más grande del mundo tú sabes lo que es irme con 15 años a Tokio por amor por amor claro porque lo que haces a Tokio no te vayas a creer que me fui a aquí a Marbella no a Tokio tío pero ¿cómo es esa historia que te vas a Tokio? sí, sí me fui a Tokio porque ella ella estaba allí trabajando es que ella bailaba claro ella bailaba y estaba en Tokio y te fuiste hasta allí claro me fui después ya me quedé con ella allí sí, sí, sí ya me quedé en Tokio en el tablao Isetán Caicán Chinjiku ¿cómo es? Chinjiku Isetán Caicán Chinjiku barrio de Chinjiku en la sexta planta tablao flamenco en la sexta sí, sí, sí me encanta ¿cómo explicas en tu casa que con 15 años te vas a Tokio? a Tokio con 15 años por eso ¿cómo lo explicas en su casa? en aquella época no porque me sale un contrato me sale un contrato me voy me dan el permiso y ya está y me voy para allá sin más problemas y luego me voy con Gade y recorro el mundo entero con Gade cuando llego un día de Caracas llego de Caracas y le pregunto a mi mujer en el aeropuerto ¿dónde está la niña? a mí deciré que es la mayor que nació en el 76 y me dice la niña esa que está ahí la niña estaba corriendo imagínate tú imagínate pues yo me llevaba 5 y 6 meses de turnés con Antonio Gade era como era antes antiguamente la gente se iba por eso te digo que uno no disfruta de los hijos como de los nietos por los trabajos por nuestro trabajo claro por nuestro trabajo yo llegué y le digo a mi mujer ¿dónde está la niña? y la niña estaba corriendo por el aeropuerto o sea que yo la dejé de pañales yo la dejé muy chiquitita a mi niña la subí aquí en el taxi me la puse aquí empezó a lloresquear pero lo que es la cosa macho a los 10, 15 minutos ya empezó la niña a reírse ya empezó a hacerme cara Antoña y cositas de esas empezó a reconocer pero claro al principio mi niña llorando me entiendo ¿quién es este? ¿quién es este? ¿quién es? claro a ver esta foto de quién es a ver ahí está el tío ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿el Sevilla puede ser? ¿el Sevilla? ¿yo? ¿el de las barbas? ah no, el niño sigue siendo yo ¿el Sevilla? ¿el Sevilla? ¿el Sevilla? ¿el Sevilla? ahí está el tío ¡ay yo me quería quedarte las barbas! ¡el Sevilla! no me preguntes cómo pero te reconozco el Sevilla con un abrigo normal ¿qué hacía un niño? siempre es así pero ya tenía un camión en las manos ya pintaba yo que iba a hacer borrico hombre que uno también hacía un niño mira qué carita ahí le pedí yo el día de mañana quiero trabajar con Bertín Osborne y mira ¡ay! 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 voy a decirte una cosa mirando tu foto te juro por mi vida cuando veas si ves una mía de pequeña es que parecemos o sea hermanos separados al nacer pues mira Vicky quién sabe a lo mejor podríamos plantearnos tú y yo y que los niños no iban a salir guapos no pierde comba no pierde comba no pierde comba es la dirección de Papá Noé ¿cómo eran las navidades de tu infancia Sevilla? yo las recuerdo siempre muy felices la verdad yo a mí una vez yo fui una vez por otros motivos a una psicóloga y me decía tú de niño yo de niño no recordaba a Ana Malo yo nada más que recordaba cosas buenas ya después como decía José sí que ahora ya unos 7, 8 años ya bueno había falta más familia en la familia pero una abuela se nos fue en Navidad y ya no era lo mismo ya no tenía más remedio para acordarte de ella pero yo la recordaba y la recuerdo y siempre intentamos que cuando falta una de las piezas ¿qué pasa? que hay piezas nuevas que están los niños no va a dejar uno de montar el árbol de montar el portal porque esa alegría sigue ahí a los niños hay que transmitirle esa alegría esa tradición pero yo recuerdo sobre todo las navidades piensa que yo era hijo único primer sobrino primer nieto y no te imaginas como me tenía los reyes magos yo me parece que los reyes los dejaban todos en mi casa o sea sobrino de 5 tíos que no había otros sobrinos el nieto los 4 abuelos trayéndole a los niños yo el mismo año que había bicicletas y eran familias humildes que no estamos hablando de familias adineradas ni de clase media eran todos trabajadores pero igual un año que había la bicicleta el Ibertrain el Escaletri y yo tenía todos los juguetes entonces yo la navidad de la verdad que por suerte la recuerdo felices y procuro que sigan siendo felices a pesar de que yo recuerdo recuerdo de niño mi ilusión mi ilusión la más grande siempre era que los reyes me trajeron un balón de reglamento fíjate fíjate un balón de reglamento ¿no? bueno pues por causa de la vida pues no pudo ser nunca porque no había y no pudo ser nunca y yo recuerdo cuando cuando mi niño curro yo me acuerdo de todas las navidades de todos los reyes yo no sé lo de balón de reglamento que tenía mi curro porque eso era la ilusión más grande de mi vida y nunca lo pude tener ¿no? siempre me echaban una pelota de goma claro porque no había para comprarme una bota de fútbol de la de verdad me compraban de estas de goma que había y una pelota entonces yo eso siempre lo tenía y yo cuando llegaba a los reyes me volvía loco claro claro la vida ¿no? la vuelta la vuelta que da la vida eso ¿quién es? eso lo tenía yo toda la vida ahí está la Vicky ¿quién es? el árbol seco toma que toma ¿qué? el árbol seco oye mi hermana mi hermana el árbol es triste un poquito tu hermana que está aquí sentada fíjate que estaba hablando mira yo por Dios de pastora pero claro esto sería para el colegio algo yo no me acuerdo esto lo ponía mi madre pero estaba hablando yo estaba hablando del árbol seco el árbol con alopecia el árbol con alopecia y con cuatro bolas oye estoy hablando de hace ¿cuánto? 40 y pico años 44 años sí que se producían menos bolas ¿no? menos bolas ahora es que tiene que estar seco el árbol después de 40 años ¿cómo recuerdas tú las navidades Vicky? ¿eh? fueron unas navidades felices las tuyas sí yo recuerdo mis navidades yo creo que todo el mundo a ver cuando eres niño yo creo que no habrá es verdad es muy difícil o sea tus padres además echan el resto ¿no? para que ese momento sea maravilloso y yo lo recuerdo así y a mí me vestía mi madre de todo lo que ella quería ahora ya no puede pero mira viene como vestía de pastorita ahora no vayáis a decirme macho que lo del árbol no es raro lo del árbol es raro pero fíjate que os he hablado de un recuerdo y mira que casualidad que os han mandado esta foto la casualidad es que haya durado tanto ese árbol en el estado que estaba el árbol ahí ya es verdad es verdad y ha llegado al día de hoy sí pero yo tengo ese recuerdo de que mi madre pintaba el árbol con spray y entonces lo pintaba de dorado y era un árbol seco ¿qué es lo que tiene corgado? ¿castaña o qué es eso? no oye unas bolas unas bolas unas bolas unas tiras corgando bolas doradas con unos lazos ay mamá que árbol macho el árbol vale para Halloween también el árbol es para Navidad y para Halloween también te hace decorado oye pues mi madre no ha tenido mal gusto nunca pues se llevaría en esa época así era lo mejor yo creo yo estoy convencida que por ahí se llevaría en esa época ese tipo de árbol y el Belén y abajo está el Belén yo no me acuerdo de eso y esto el Ale el Ale el Ale seguro el Ale el Ale ahí ha cambiado la gorra Ale eres tú el más grande soy yo el otro es mi primo Agustín el Ale es de la camisa de cuadro ¿no? Agustín el árbol pareció el de Vicky parece que venimos parece que venimos de pedir los dos me cago en la leche no es un árbol es una maceta el árbol también mío era seco mi árbol es como el tuyo mira el árbol tuyo un beso el árbol igual es seco que el tuyo y yo criticando y con las piñas de mi abuela que digí antes ¿verdad? estaba la cosa chunga en esa época para que se pone de moda el árbol seco ese sinazo pintado estaba yo muy serio en esa foto señores que fabrican árboles secos prepárense tú ahí ya pensabas yo de mayor quiero ser cocinero que va que va yo lo que querría es jugar y con mi primo es verdad que de chico yo creo en esa edad ya seguro nos tomábamos todos los porque celebrábamos primero en el salón de mi abuela nos tomamos el aperitivo y después en el comedor donde se sentaban los mayores a cenar nosotros ya habríamos cenado y dejaban todos los buchitos de vino de cervecita y ese primo que era un gran huma ese lo bebía nos lo bebíamos nos lo bebíamos nos cogíamos una taza ¿y tú desde cuándo tú haces por ejemplo en tu casa la comida de navidad y desde cuándo cuándo tenías a ti la vocación de la cocina no serían navidades ¿no? pues yo la cocina la verdad es que cuando mis padres ya cuando yo ya tenía a lo mejor 13 años a qué edad te dejan solo en tu casa con 13, 14 años o 15 o 14 menos se iban el fin de semana a los caños a algún lado y mi madre me dejaba apuntar pues ibas a cenar y me dejaba una receta apuntadita y yo iba haciendo y me gustaba con 15 iba con mis amigos y siempre cocinaba yo y ya después pues a partir de los 18 pues ya me puse a trabajar y ahí estaba tú ya espabiladito ya era yo bastante a los 17 para mí 17 ya me puse a trabajar de camarero porque me gustaba los bares me llamaba la atención los trabajadores me llamaba la atención siempre este no y porque también mis padres no me daban mucho mis padres en esa época estaban una amiguita más tiesos y no me daban mucho dinero y yo quería tener mi dinero para comprarme mis cosas y trabajaba de camarero y ya después empecé la cocina yo lo que no sé que es más raro si ves lo vestido de Elfo hablando lo serio que está hablando el tío que es lo serio que se ha puesto es que se tendría que ver en una foto ahora mismo para decir la seriedad suya y esto que es una fiesta vamos a ver y esto yo no estoy esto es esto es Susana todo un fiestón Susana que sí esa soy yo ¿dónde estás tú Susana de rojo? la que está dando por culo con los ah la que está ahí de arriba la que está de rojo ¿no? la que está de rojo soy yo era medio colombiana ¿verdad? pero bueno ¿y eso dónde es Susana? ¿en casa de tu madre? eso en casa de mi madre bueno ya falta ahí mis abuelos y mi primo una foto muy navideña muy navideña esta foto lo celebrábamos tanto con la familia de mi padre como con la de mi madre siempre bueno esta foto es con la de mi madre está mi padre el bigote el veneno que está ahí mi abuela mi tía ¿y dónde es eso? ¿dónde es? en Araá mi pueblo en Araá y el otro del bigote sería el hermano de tu padre ¿no? no era el hermano de mi madre era ayer vamos era la época del bigote complicado de comerse hay un rojo de vino de torbigo de manchado del azúcar glasea a mi abuela la tenía amargada con los me estoy fijando y esa era la ropa clásica del día de Nochebuena así es como íbamos a vestir como uno se vestía ¿no? cuando se vestía uno de bonito era para Nochevieja pero la Nochebuena la gente iba a vestir así normal de estar en la casa de estar en la casa claro de estar en familia nos habéis dado cuenta que Joaquín ya estaba en la foto ahí metido de celeste míralo Joaquín ya mirándola bebé chiquitito ya me miraba sí la verdad que muy bien ¿cómo recuerdas tu Navidad? yo muy bonita siempre con mi familia siempre mucho cariño mucha risa munido siempre la verdad que muchas veces estas cosas se pierden con el tiempo ¿vosotros lo habéis perdido o no? sí yo creo que en el momento que fallan los abuelos o sea que ya no están que faltan ya eso se empieza a perder ya cada uno va tirando para un lado o para otro y se empieza a perder y tú formas tu familia y de una manera o de otra empiezas una etapa nueva es verdad sí claro yo la echo de menos aparte yo era muy pejiguera muy hartible yo estaba torreando por culo por todos lados ese día le queme a mi tía el pelo con un cohete a la que traigo la gafa y pero yo la recuerdo yo la recuerdo con mucha muy feliz muy feliz muy feliz ¿este quién es? Falete Falete qué arte con la silla flamenca no puede ser otro qué bueno qué arte en casa bueno yo como tal no tengo fotos de navidad así porque a nosotros se nos arrió la casa una vez la planta baja y perdimos casi todos 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 los recuerdos pero que yo recuerde bien tampoco debo de tener ninguna porque yo lo que me quería vestir era de pastorcita como Vicky y nunca me vestían entonces no me dejaba hacer mis fotos claro de verdad de verdad os lo digo y ahí hay una guitarra detrás no se ve una guitarra y la silla sí porque eso era una salita que tenía mi padre en casa donde él se reunía con los amigos y se ponían allí a ensayar cuando estaba con cantores de Hispali y demás entonces la guitarra en mi casa siempre estaba presente o sea era algo que vivía con nuestro día a día las navidades mías fueron y siguen siendo porque yo me he encargado de eso a nosotros nos han inculcado sobre todo la unión en la familia aunque faltan los abuelos y se empieza como a desestructurar hemos guardado pues lo típico el respeto del luto de unos añitos pero después yo y otro entre otros primos tíos míos hemos intentado devolver siempre a unir aunque después pase el año y en el año te veas cuatro veces pero oye vamos a recordar que el día 22 a la abuela le gustaba el día de la lotería le gustaba levantarse temprano plantar su cafetera poner sus décimos y sus participaciones de lotería en la mesa y su botellita de aguardiente vamos a recordar a los abuelos porque esto era lo que hacían vamos a reunirnos y ahí empieza la fiesta el 23 tú te acuerdas que el Tito hacía que le gustaba que fuéramos a su casa y cuando llegaba el 24 todo el mundo estaba ciego con cólico y con detó y ya no se celebraba y eso es la navidad que yo sigo haciendo pero tratamos de eso o sea tratamos de conservar lo que nos han inculcado nuestros mayores yo creo que eso es muy bonito aquí está no habéis sido capaces de sacar una foto mía dentro de la casa porque esa es mi navidad nunca estoy dentro porque me gusta tanto es mi época favorita del año y yo soy muy barroca a mí folclórica 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 desde que desde ahí ya era folclórica entonces yo lo que quería era una luz un brillo una calle una gente con bolsa de regalo me daba igual que estuvieran vacías bolsa de regalo y cosas y yo ya lo único que quería era tirarme a las calles y entonces no tengo ni una fotito al lado del árbol porque yo era el tiempo entraba en la casa al tiempo de coger los regalitos de debajo del árbol pero eso es navidad porque tú lo digas sí porque estoy muy abrigada y porque la navidad podría ser febrero porque yo sé que es navidad en esta foto pero me encanta pero ahí te estás subiendo al colombio o bajándote o te subes o te bajas en esa foto ten en cuenta que era una bolita y estaba yo en peligro de a mi madre despistado para la foto pero estoy muy orgullosa porque desde ese momento hasta el día de hoy mis padres se han encargado de conservar la ilusión de la navidad y el espíritu navideño y me da mucha pena cuando os escucho o escucho a gente que ya van perdiendo familiares ya las mesas están un poco más vacías porque es que yo con 30 años que cumplí este año mi madre sigue diciendo yo este año no le doy ni un duro a los reyes no te esperes nada y llega la noche antes de los reyes y estamos todos con las carnes abiertas porque mi madre está diciendo yo no soy este año nada de reyes yo no le doy ni un duro ya hombre ya soy grande ya oye y a la mañana siguiente está todo aquello lleno de regalos y yo esté independizada no lo esté tenga alguien al lado no lo tenga esta que está aquí el 24 el 31 y el día 6 está debajo del ala de su madre muy bien muy bien muy bien no parto ni un día muy bien ahora se estila mucho que la gente cuando se independiza o te echas pareja o te casas o ya haces vida nuevo núcleo familiar independiente esta que está aquí quien la quiera aguantar la tiene que aguantar toda la fiesta en casa de su suegro no dejo yo a mi madre vamos y estoy muy orgullosa por eso porque siguen manteniendo ese espíritu navideño aunque seamos ya mayores y yo solamente tengo un hermano que es un poquito más mayor que yo pero nos siguen tratando como a niños en navidad somos los niños más niños del mundo y a mi me encanta eso que es eso es un portaviviente donde un servidor es San José oh que bonito la que está detrás del aje de la guarda es mi hija mayor la que hace de Virgen María es mi mujer de mi arma mi Mónica y la que tiene en brazos no es Jesús es mi Lolita de los delantes está mi Adrián y mis dos sobrinos y las que están ahí son mi hermana y mi cuñado y la abuela pila haciendo como de pastorcilla y bueno los reyes que maravilla el primer Belén el que San José no tiene la barba pochista nosotros sí vivimos mucho la verdad la Navidad y a pesar como está diciendo Laura a pesar de que van faltando familiares ahí están los pequeños que ya no ya tiene bueno ya son más grandes que las columnas de ahí del patio de mi casa pero que todavía hay que conservar ese espíritu y eso es lo bonito que los que vienen ya ya te digo no son tan niños y hay que inculcarle a los niños eso que es lo que es un porta de Vilén que es lo que es un árbol de Navidad o que es lo que son los aguiznardos pero yo creo que es lo bonito de la Navidad perdona que te interrumpa dime y no me puedo levantar para señalarlo no tengo pero ahí hay una imagen de alguien con un el cagané el que está detrás muy verdad eso el Belén el Belén o sea todos te hemos visto ahí muy bien pero ahí hay un alguien que no sabemos quién es eso ya mi cuñado fue el que echó la foto y yo fui el que con el Photoshop también soy el cagané eres tú yo también fui el que está detrás que te gusta a ti que te gusta a ti ese momento con lo bonito que era la historia ¿quién va de Vilén? ¿quién va de Vilén? mi mujer mi mujer claro hombre parece ahí otra cosa que los tres niños que están ahí se supone que son de la gente de la guarda pero bueno bueno pues vamos a acabar esto cantando que es lo que pega yo no pues cantar a Villancito vamos estoy viendo que hay una silla aquí me falta alguien aquí me falta mi Rosa de Shanghái que pase por favor que por favor Rosa que guapa Rosa gracias pero vamos a ver ¿por qué viene así bestia Rosa? porque los reyes de Macos vienen de Oriente ¿no? y entonces aquí único en Oriente soy yo entonces tengo que venir traer más alegría a todo el mundo ¿no? bien especialmente ¿qué lograces tú en Navidad? ¿cómo celebras en Navidad? en Navidad normalmente yo me quedo con los amigos españoles aquí porque en China normalmente no celebramos y luego los reyes de Macos también celebramos porque voy haciendo ya más que 10 años voluntaria de Paje en Virgen de Rocío o Pita Virgen de Rocío y tanto regalo a los niños tan enfermos una cosa me gusta mucho porque es una alegría es un día muy especial para los españoles para los todos los oyentes y es muy bonito para los niños aunque están enfermos pero tiene su alegría tú sí que eres bonita y tú sí que eres un regalo para todos nosotros siéntate ahí Rosa por favor gracias vamos la maestra vamos allá vamos allá vamos allá toma que toma aplausos aplausos vamos vamos vale 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Tornado en Bogotaría! ¡Vamos allá! 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 Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla Gracias a todos, chicos Gracias A veces Susana, Maurita Gracias, chicos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!